¿Querés tener esta gorra rosa de Vans? Ah, déjame papa. Nos vamos al juego de mundo Vans, el link estará en la descripción. Una vez en el juego, nos vamos al mismo lugar de siempre y reclamamos el premio. Lo reclamamos con la letra E. Bueno ya lo tenemos, yo traeré el último premio, se me cuidan, adiós.